No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Casi matan a Hamet, es la segunda vez y nosotros sin hacer nada. No digas eso. ¿Y podemos ayudarlo? ¿O solo esperaremos a que lo asesinen? Te irás. Muy lejos de mí. Te voy a extrañar. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!